¡Hola amigos! Me llamo Diana y hoy me gustaría contarles sobre la comida tradicional rusa. En Rusia, como en muchos otros países del mundo, desayunamos, almorzamos y cenamos. También hay gente que merienda. Cada uno desayuna a la hora a que se levanta. Luego, almuerzo suele ser sobre las 2 o 3 de la tarde y la cena entre las 7 y 8 de la noche. En Rusia cenan fuerte, que suelen ser las cosas como filetes, chuletas, carne, arroz, macarrones, espaguetis... O sea, es la comida con la que en España, por ejemplo, suelen almorzar. Y para almorzar en Rusia solemos comer sopas. Todo almuerzo en Rusia, de primer plato, tiene una sopa, uja. Uja es una sopa de pescado. Otra sopa tradicional se llama shi. El ingrediente principal de esta sopa es la col. Entonces se le añada la carne, normalmente la ternera, las papas, zanahorias, las especias... lo que les guste, pero tiene que haber mucha col. No será esto una comida tradicional, pero también se comen mucho las sopas a base del caldo de pollo. También existe una sopa fría que se llama akroshka. En pocas palabras, akroshka es una ensalada que tiene pepinos, patatas, mucha verdura diferente y un tipo de carne. Ternera, pollo o la carne de cerdo. Pero esto no se cuece. Las verduras se quedan frescas. Y se le añade kvass. Ahora vamos a ver qué es un kvass. Kvass es una bebida tradicional rusa. Se prepara en el agua a base del pan negro seco. Y el agua obtiene el sabor especial. Por la fermentación obtiene 1% o menos de alcohol. Pero el porcentaje es tan bajo que esta bebida no se considera alcohólica. Aunque también es posible encontrar kvass con el porcentaje de alcohol más elevado. Lo cual se escribe en la etiqueta de la botella. Y aquí estamos hablando de las bebidas. Otra bebida tradicional se llama mors. Mors se prepara a base de las vallas rojas. A las vallas se le añade el agua hirviendo. Y se espera unas cuantas horas a que el agua coja el sabor. Mors se sirve frío. Y lo siguiente tampoco es una bebida tradicional rusa. Pero casi. Es el té. En Rusia se usa muchísimo el té. Los supermercados están llenos de diferentes tipos de té de todos los sabores y tipos. El té se usa para desayunar, para merendar, para cenar, para todo. Y es la bebida más común de Rusia. Entre otras comidas en Rusia se comen mucho las setas. Normalmente los rusos van a los bosques ellos mismos a recoger estas setas. Que es algo que a los rusos nos encanta. Ir al bosque tranquilitos. Normalmente en otoño, en principio de otoño, sobre todo en septiembre. Y ahí estamos buscando las setas que pueden estar escondidas bajo una hoja caída. O detrás de un árbol. Y esto se llama la casa silenciosa. Y luego preparamos estas setas de cualquier forma. Pueden estar cocidas, pueden estar fritas. O si son demasiadas, también los secamos. Y luego los usamos para comer igual fritas o cocidas. Bliné. Bliné son los crepes o tortitas. Que se prepara la masa líquida con la levadura. Y lo dejas a reposar sobre una horita. Y luego lo preparas en una sartén. Normalmente bliné son muy finitos. Y luego los puedes comer solos o envolver cosas dentro de él. Por ejemplo, lo que sale en muchos sitios de los restaurantes de la comida rusa. Son los bliné con caviar. Con el caviar envuelto en los bliné. Y si es verdad que Rusia gusta el caviar. Pero no es muy barato. Y normalmente nos lo compramos cuando hay alguna fiesta. Por ejemplo, el fin del año. Otra comida tradicional es piragí o pirashkí. Se prepara una masa con la levadura. Y lo dejas a reposar sobre una hora. Luego partes esa masa en trozos. Y en cada trozo envuelves cualquier relleno que te guste. Puede ser tanto dulce como no dulce. Y la propia masa no es dulce. No lleva el azúcar. Puedes poner dentro manzana si quieres que salga dulce. O huevo cocido. O setas. También puedes poner el puré de patatas. O cualquier otro relleno. Y luego se prepara en el horno o en la sartén con mucho aceite. Grechka. Grechka es un cereal. No sé por qué, pero este cereal se conoce solo en Rusia. En los países de la antigua Unión Soviética. Pero fuera de esos países casi nadie conoce este cereal. Se come solo o con la leche. Este cereal está lleno de vitaminas. Y fuera de Rusia este cereal no se vende en ningún supermercado. Creo que sería muy difícil encontrarlo. Pero normalmente se vende en las tiendas rusas. Donde se venden los productos rusos. Así que si consigues encontrar una tienda rusa en tu ciudad. No dudes en probar Grechka. Otro plato muy común es Geladietz. Es la carne desmenuzada normalmente de ternera. Mezclada con el caldo de ternera. Después de mezclarlos los dejas en la nevera para que se enfríe. Y ese caldo de ternera se convierte en una sustancia gelatinosa. Y así frío se sirve a la mesa. De las ensaladas la más tradicional es la ensaladilla rusa. Que en Rusia la llamamos la ensalada Olivier. Todos conocemos la ensaladilla rusa. Así que no voy a explicar cómo se hace. Porque seguramente es la misma ensaladilla que conocen. Pero aquí sí es bastante común también. Lo curioso es que la llamamos Olivier. Mientras que en muchos otros países se llama la ensaladilla rusa. Hoy les conté sobre la comida tradicional rusa. Pero esto no significa que solo comemos estas cosas. Por supuesto en la vida cotidiana muchas veces preparamos algo fácil. Que no tarda en hacerse. Como espaguetis con ketchup. O patatas fritas. Pero la comida tradicional también es muy común en Rusia. Y no solo la preparan en los restaurantes para los turistas. No, también en las familias rusas preparamos bastante estas cosas. ¿Qué comida te gustaría probar? Deja la respuesta en los comentarios. Y es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, una mañita arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Paka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!